¿De qué se enamoró? Primero, físicamente, le respondía al prototipo que a él le gusta, que supongo, ¿no? ¿Cómo es el prototipo? ¿Alto, delgado? Sí, le gustan desgados, jóvenes, sin pelo, qué sé yo, creo, ¿no? ¿Sin pelo? Lampiño. Ah. Sí. Creo que, por lo menos, chicos en los que él se fija, yo creo que ese es un prototipo que él tiene bastante preestablecido, ¿no? Pero no se puede hacer absolutamente lampiño. Yo sí. ¿Y de eso se enamoró? ¿De tu ausencia de pelo? Bueno, no me has dejado terminar. Yo dije en primer... Termina, por favor. En primera instancia de eso. Después habrá habido alguna complicidad y, obviamente, de mi inteligencia suprema. Pero tú sabes que las personas inteligentes duran generalmente poco cuando se emparejan con personas también inteligentes. Porque hay como un choque, ¿no? Sí, una competencia. Claro, bueno, pero en este caso él era inteligente y yo era el tonto. Entonces, por eso duramos tanto tiempo. Ah, tú eras el tonto. Sí. Que puede ser una posición muy cómoda, ¿no? Claro, claro. Claro. Tú eras como una modelo tonta, digamos. Sí, sí. Psycho model, me dicen mis amigos. Ya. Sí. Psycho. ¿Y por qué psycho? Psycho porque voy a ir mucho al psiquiatra, tomo pastillas, entonces ya ellos creen que estoy psycho. Ya. Y porque hago locuras, ¿no? Locuras. ¿No? Locuras. Nada, de tontas, ¿no? Todas las locuras que hice en mi blog últimamente, insultar a la gente, todo eso lo hago en la vida real. Entonces, a veces dicen que estoy un poco loco. Mientras esperaba ser atendido, me quedé dormido y soñé que era mujer, que estaba embarazada y me casaba con el hombre al que amaba. Y luego departía con su madre millonaria en una elegante escena junto a mis padres. Por unos instantes me sentí mujer, me sentí Lucía. Fui feliz. ¿Y te has desenamorado todavía? No, ahora sí. Sí. Estoy seguro que sí porque estoy respondiendo a los síntomas psiquiátricos del desenamoramiento que son la indiferencia. Pero ¿qué médica tu descripción? Y porque voy mucho al psiquiatra. ¿Cómo te sientes tú? Sí. ¿Pero en qué momento sentiste que competías con una chica? Nunca sentí que competía con una chica porque yo sabía que a él no le gustaba. O sea, que él lo hacía por el show off. Entonces, en realidad todo lo que me molestaba a mí era el show off. Era lo que se mostraba, ¿no? A la gente, a las cámaras, a su familia. Y porque él me lo decía, ¿no? Me decía como que no, no, a mí las chicas no me gustan. ¿Esto era un teatro? Sí. Está todo restaurado, ¿ves lo que es? Los palcos están allá. Y al fondo ahí es el escenario. Y ahí firmé el contrato para mi amado Mr. B, para la primera novela. Ajá. ¿Vienes a escribir aquí? Sí, a veces sí. Sí, yo escribo mucho en bares. Y acá podés agarrar libros de arte o lo que sea, los miras ahí atrás. Súper cute, se come súper bien. Está barro. Lindo. El techo es increíble. El techo, mira el techo lo que es. Es todo original. Es muy lindo. Ah, mira, hay un libro para ti aquí. Te regalo. Ah, los ex. ¿Cómo terminar bien las relaciones? Este es para mí. Lo voy a leer, lo llevo. Lo llevo porque me va a venir muy bien. Lucía me sirve para la campaña. ¿Tú crees que con lo retrasado que es el Perú, alguien votaría por un maricón que en lugar de primera dama tiene novio argentino? No, güey. Obvio que no. Por eso te perdono y no te dejo. No me dejes, porfa. Sabes que nunca podría dejarte. Entonces ya no me jodas con lo de Lucía. Eso no cambia nada entre nosotros, ¿ya? Ok, pero déjame decirte que sigo pensando que no vas a ganar. Eso no importa. ¿Cómo que no importa? ¿Tanto esfuerzo al pedo? ¿Tantas horas de trabajo para nada? Es largo de explicar. ¿Qué? ¿Lo de la embajada? ¿Que si luego apoyas a la China te da una embajada? Luisito nos cuenta que las más salvajes fantasías de su ex consistían en ser el próximo presidente del Perú. Y si eso fallaba, en convertirse en el nuevo Stig Larsson, el venerado autor de Los hombres que no amaban a las mujeres, con millones de ejemplares vendidos en todo el mundo. Las vallas altas, él también quería ser presidente. Quería ser presidente o Larsson. Esos eran sus planes. Tú te ríes, pero... O sea... Puedo jurar por mi madre y lo que te estoy diciendo. Él me decía, yo o soy presidente o soy Larsson. ¿Lo decía así? Juro por mi madre. Son las pastillas, supongo, ¿no? Las pastillas te dejan un poco... O acrecientan tu megalomanía o sacan lo peor de ti, ¿no? Pero mi presidente ni Larsson. No, claramente no. Y jefe de campaña de Keiko. Y bueno, tú sabes. Sí. Sí, todo mal, ¿no? Todo mal y libros que no se publican ni en Argentina ni en España. Eso también es curioso. ¿Cuáles? Los últimos. Morirás mañana. Ninguna de la trilogía se publicó acá ni en España. No va, no va. Yo hablé con la gente de Alfavor acá. ¿Qué pasa es la trilogía? Está igual. Es la trilogía. Ahora está la segunda parte en Perú. Pero es verdad lo que te estoy diciendo. Bueno, pero él decía la trilogía y las pruebas están, las pruebas me remito. A mí la gente de Alfavor acá me dijo, esto es un horror. El cojo del loco vendió 100 ejemplares. O sea, no. No way, Jaime. Sí. No way. Lo mismo en España. O sea, ya el cojo del loco era desastroso el libro. Era como una cosa que no tenía ni pies ni cabeza. Encima el libro está dedicado a mí. El peor libro de la historia. Me dedicó el peor libro. Los anticuerpos que genera Luis Corbacho en los lectores, en los televidentes peruanos, en realidad están basados en que todos dicen que se cuelga de la fama de su ex. Pero detrás de esa imagen y detrás de la cantidad de nuestros y de barbaridades que él ha dicho y escrito en su blog, lo que se oculta es un tipo interesante, inteligente, buen conversador y que no escribe nada mal, la verdad. El libro es, como dije al inicio, un libro muy divertido. Aquí tenemos ya uno de los ejemplares. Va a estar a la venta desde la semana que viene en el sello Estruendo Mudo, que es un sello peruano. Evidentemente, la decisión de publicarlo primero en el Perú, a pesar de que estaba encargado por una editorial española, responde a que su plaza principal es esta. La gente lo odia o lo quiere, pero lo sigue, lo lee y muy probablemente cuando venga se va a producir un pequeño revuelo. Nadie puede negar que es divertido. Inmediatamente te captura y en este reportaje ha pasado eso. Todo lo que dice tiene una carga siempre de ironía o de pronto es divertido. Tiene datos sueltos, datos muy interesantes. Pero también detrás de ese sentido del humor hay un drama. Está en tratamiento psiquiátrico, ha estado al borde del suicidio. No es un chiste. Y siempre es bueno escuchar la historia del otro lado, del otro protagonista que no tiene tanta pantalla ni tantos medios para expresarse. Este reportaje tiene, como habrán adivinado, una segunda.